Ella se estaba escapando, como una ladrona. Quiere irse con ese hombre. Quiere escaparse y salirse con la suya. Gracias a Dios que la vi. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿No quiere comer? Dios mío, con eso se está matando. Dios mío, con eso se está matando. ¿Qué haces aquí? Vete antes de que te vean. Vine a ver a Sara. Desafortunadamente no quiere verte. Eres una mentirosa. Hablé con ella. Sí, engañaste a mi hermana. Pero se lo hicimos entender. Y ahora ella no quiere hablar contigo. No quiere hablar contigo. ¡Soy! ¡Soy! ¿Piensas quedarte sin comer? Ahmad se aburrió de venir aquí. ¿No quieres ir a verlo? Los vecinos dicen que encontró a otra. Era de esperarse. ¿Todavía no ha comido? No. Ella no puede quedarse sin comer. La chica está muriendo lentamente. Llámala. No quiero. Llámala tú. Yo sé cómo hacerla venir. Sara, ven conmigo. Vamos, Sara. Mírame. Vamos. O te levantaré por la fuerza. Sara. ¡Despierta! ¡Despierta, hija! ¡Despierta! ¡Despierta! Todo es mi culpa. La traté muy mal. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mi hija! ¡Mi hija! Papá. ¿Por qué tienes tanto miedo? Tu hermana está en cuidados intensivos. Si pasa lo peor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo que está escrito pasará. ¿Está bien, mi hija, doctor? Por favor, dígame. Perdió mucha sangre. Hicimos lo que pudimos. Pero, por desgracia... ¿Qué? No pudimos salvarla. ¡Oh, Dios! ¡Ah, qué... ¡Hija! ¡Dios! ¡Hija! ¡Hija querida! ¡Ah, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡ МУЗЫКА ¿Viniste a ver a Sara? Sara está muerta. Y tú eres la razón. Solo jugaste con los sentimientos de mi hermana. Destruiste su vida. Y destruiste nuestras vidas también. Es verdad. Es mi culpa. Gracias. 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 Gracias.